Es bien difícil poder sacar un tema como este adelante. Escuchas al nuevo gobernador decir que es problema de todos y todos trabajamos en él, pero si yo tengo 10 años alzando la mano y diciendo, oigan, necesitamos cuidar lugares como estos que tienen agua, necesitamos protegerlos, porque va a llegar un tiempo como ahorita. O sea, que no tienes, la metrópoli no tiene agua. Entonces, llegas, o sea, ya globalizando todo, llegas a la conclusión que tanto dependencias como políticos no les importa el medio ambiente. O sea, firman convenios, tratados, acaba de ir el gobernador Samuel García a la COP26, habló del tema de Picachos, muy orgulloso del tema, pero la pedrera sigue funcionando. Una pedrera que ha violado 19 veces la normativa, la norma ambiental, porque, o sea, sus emisiones las ves a kilómetros de polvo. Todo lo que es vegetación está lleno de polvo, ya los animales no la pueden consumir. Consumen agua, destruyen la cuenca, despojaron, es tierra de la comunidad de Benavides Grande y Benavides Olivares, la despojan la tierra. Le expliqué a todo el gobernador en campaña, él me prometió que iba a clausurarla, ocho meses después, no ha pasado nada. Me llamó mucho la atención, cuando Samuel García, el actual gobernador, estaba en campaña, yo conociendo estos temas desde hace años, tú sabes, dije, ah, bueno, se viene un cambio. Dije, si este chico, pensando en Samuel, joven, le da este ángulo, wow, por fin, aplaudí para mí, ¿no? Dije, qué bueno, ahí va. ¿Qué pasó después? ¿Por qué cambió su discurso? ¿Te sentiste, les dio la espalda el gobernador a ustedes? Mira, yo me siento completamente decepcionado, porque, te soy honesto, cuando él andaba en campaña, como él firmó un exhorto desde el Senado para que se diera la ampliación o la nueva área protegida de Picachos, yo sentía que, por ser joven, por ser nuevo leonés, por tener otro pensamiento, iba a buscar proteger. Por creer que tenía otro pensamiento, ¿no? Exacto. Yo pensaba que sí lo tenía, pensaba. Cuando andaba en campaña, llegó a Herreras, eran 10 gentes, 12 gentes, pero yo ahí estaba presente. Vino a Cerralbo, era muy poca la gente, el alcalde no salió a recibirlo. Llegó ahí, siendo que él sabía que era un lugar conflictivo, llegó y estuvo en su campaña, y él muchas veces comentó que él iba a buscar blindar la Sierra de Picachos, que él iba a luchar por un nuevo león más verde. Llegó ahorita a, como quién dice, tiene ocho meses ya de gobernador, y yo no he visto ninguna acción. O sea, mínimo que su secretario de Medio Ambiente cumpla lo que marca la ley. O sea, no te estoy pidiendo un milagro, pero si la empresa violó 19 veces la norma ambiental y la ley dice que a la tercera la clausuras, o sea, ellos al tomar el mando... Ahora, el secretario de Medio Ambiente conoce muy bien el tema de Picachos, él ayudó al estudio para poder que se diera el área natural protegida. ¿La nueva? La nueva. Me da lástima, él anduvo aquí, se veía una persona que creo yo que creía el medio ambiente, pero al ver que vas y pones una denuncia, otra denuncia, y nada más vienen, y curiosamente, mira, los mismos de la empresa te dicen, se burlan de uno, ¿verdad? Pues es un pueblo pequeño. Antes de llegar los inspectores ya saben. Entonces, ¿cómo vas a ver si es una denuncia que acabo de hacer? ¿Cómo saben que ya vienen los inspectores? Ahora, también en estos meses ya el gobernador en funciones, viene un momento, tú corrígeme, pero agrégame la info, él se acercó a la pedrera misma, ¿no? Vino a Cerralbo. ¿Y estuvo...? Estuvo con... No me consta, pero sí supe que lo llevaron al rancho del dueño de la pedrera. Acaba de volver a visitar Cerralbo porque el alcalde, ahora el papá del exalcalde... O sea, se sigue pasando la familia, ahí estamos, ¿no? Es que ahí, mira, te lo pongo bien sencillo. La empresa manda arriba de un millón de toneladas, o un poquito, más o menos eso, a Estados Unidos. A dólar, pones la tonelada, es un millón de dólares. Ellos compran a quien quieran. Entonces, ahora, ¿estuvo el hijo seis años? ¿Tres? ¿Se religió otros tres? Y luego, ahora, el papá. ¿De qué partido son, perdón? Eran del PAN y ahora son Naranja. Ah, ahora son de Movimiento. O sea, sería más fácil, si quieres mejorar las cosas, sería más fácil todavía. Tienes el gobernador Naranja y el alcalde Naranja. ¿Y qué pasó? Mira, se acaban de declarar de que ahora era el partido Naranja, andaban muchas personas de matrimar ahí en el evento. Había camiones donde llevaron personas de matrimar al evento. Entonces, ya ves la mano negra de que el gobernador ya no va a hacer nada con el tema, porque es obvio que si ya los ves con ellos, se cambian de partido y los ves comiendo juntos. ¿No se te hace extraño que un gobernador visite un municipio como Cerralbo? Pequeño. O sea, dos veces en menos de dos meses. O sea, y vino y se quedó. Pudo haber ido a Monterrey a dormir y venir al otro día. ¿No? Se quedó a dormir ahí. Y en las redes sociales subieron los... Hasta él lo dijo, no sé si en burla o alabándolos, dijo, aquí con los alcaldes de Cerralbo. Porque antes el papá siempre estaba con el hijo. Ahora el hijo está con el papá. O sea, trabajan... Se supone que no se puede, ¿verdad? Porque hay un... Mi humilde opinión, hay un conflicto ahí de intereses. Ahora, cuando estaba el hijo, le dan otro permiso a matrimar. Cada cinco años tienen que renovar un permiso con el municipio. En el permiso dice que si alguien se queja o hay algún problema, pues se puede cancelar el permiso. Pues yo he gritado que hay problemas, que no hay agua, demandas, pero no pasa nada. O sea, ya se les va a vencer el permiso en estos días. Y estoy casi seguro que el papá lo va a renovar. O sea, ¿por qué? Porque el hijo se los dio hace cinco años. ¿Crees que va a haber algún cambio?